Siempre quédate aquí, tú nos haces feliz Con verte sonreír, ¿qué más puedo pedir? Siempre quédate aquí, tú nos haces feliz Con verte sonreír, ¿qué más puedo pedir? Le doy gracias a Dios por habernos mandado Una madre como tú Perdona, madre, si me he equivocado La culpable no eres tú Tú eres la luz de esta oscuridad A la cual le tengo miedo Y si algún día tú te sientes muy mal Recuerda que contigo me quedo Amo tu alegría No me gusta verte triste Amo tu sonrisa La mejor madre que existe ¿Cómo olvidar? Aquellos tiempos cuando no había nada ¿Cómo olvidar? Lo que ya soy yo, tú no lo tapas Una hermosa mujer que Dios trajo al mundo amorosa y muy guerrera Yo me encargaré de que estén muy bien Hasta el día en el que me muera Siempre quédate aquí, tú nos haces feliz Con verte sonreír, ¿qué más puedo pedir? Siempre quédate aquí, tú nos haces feliz Con verte sonreír, ¿qué más puedo pedir?